No sé qué hacer, no, 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 todas bailan bien La colombiana me domina, la mexicana me mete saso Me voy pa' China, con Argentina y con mi borica La colombiana me domina, la mexicana me mete saso Me voy pa' China, con Argentina y con mi borica Ella baila catunga, catunga, catunga Que el ritmo te consuma y te suba Ya la voy a jugar suerte que está dura Y sus palas me están dormeando en Honduras Ey, yo no sé ni cómo fue que solamente la encontré Esa hija es mala, es bacana y dominicana Cuando ella me va al lado sin toque rico Me traigo a mazala de Puerto Rico Me usa el arete que tienen conmigo Mami toma de este jara La colombiana me domina, la mexicana me mete saso Me voy pa' China, con Argentina y con mi borica La baila en Japón La colombiana me domina, la mexicana me mete saso Me voy pa' China, con Argentina y con mi borica Ella baila catunga, catunga, catunga Deja que el ritmo te consuma y te suba Ya la abro con suerte y je que estás dura Y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras Ella baila catunga, catunga, catunga Deja que el ritmo te consuma y te suba Ya la abro con suerte y je que estás dura Y sin pasaportas to rumbeando en Honduras Y antes de nada, quiere reggaeton, pide reggaeton El reggaeton no le damos, pensó que sí Le quito, ¿verdad? Me dirá que sí, pa' bailar Sin nada, tago, mamá, tago, no tomamos tragos Hey, hey, yo, el gusto de que pillaba yo Y ahora nos contestamos Esta chilena, ese tiempo a mí me venena Me gusta ver la tirada en la arena ход en una sirena, como ya no hay Ella me da lo que nadie da La colombiana me domina La mexicana me mete esa son Me voy pa' China Con Argentina y con писacolo En los barrieros jajinos Chiripa y pa' Chiripa y pa' Demarco ya En la clareta En la niña Esa es la junta Esa es la música